Nos han preguntado, por cierto, mucho cuándo les va a tocar su AstraZeneca al mismo grupo poblacional, el de 40 a 49 años. Fíjense que ellos recibieron su vacuna, su primera dosis, entre el 24 y el 29 de junio. Es decir, no ha pasado ni mes y medio y el fabricante de Pfizer, bueno, recomienda esperar entre 8 y 12 semanas para aplicar la segunda dosis. Hoy el secretario de Salud en el Estado habló acerca de este tema. Aún no cumplen su ventana de aplicación. La guía de aplicación de este biológico nos dice que debe de pasar del día de, del día de que se pone, a la segunda dosis, por lo menos 8 a 12 semanas. Todavía no se cumple. Entonces, el mensaje es no se desesperen. Sí, ya tenemos sus vacunas listas. Y de Tepeaca iniciaríamos a partir del día lunes. Hoy ya recibimos, ya mandamos los Thermo Kings por vacunas Pfizer a el INCAN. Lo tienen en el INCAN. Y a partir de lunes estaremos aplicándolas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!